En el día de hoy vengo a traerte una oración a San la Muerte, que te ayudará para pedirle algún pedido que tú necesites en forma urgente, como pueden ser cuestiones del amor, del dinero o la salud. Así que acompáñenme. San la Muerte es un santo gendina. Él es un santo popular al que se le pueden hacer pedidos del amor, del dinero o de la salud. También se le hacen pedidos para destruir enemigos y para pedir su protección. No debemos de confundirlo con la santa niña blanca que es tan venerada en Latinoamérica. A pesar de que su figura se representa igual, no con el mismo espíritu ya que sus orígenes son diferentes. Esta oración a San la Muerte te... Batería baja. Más rápida. Te recomiendo hacerlas siete veces, un día viernes a las veintiún horas. Vamos con la oración. Oh Señor San la Muerte, yo te invoco seguro de tu bondad. Llega a nuestro Dios Todopoderoso, concédeme todo lo que te pido. Te pido que... Batería baja Se apagó, se apagó, bueno gente, nos vemos Anda, pase ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Bueno, estamos ahí jodiendo un poco Todo peor Ah, le dejo el stream y me prendí, es loco, ¿quieren bardear? Bardear yo Ya, 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 ya está